Música Llevo esta noche sin sueño, de la sencilla razón de que ya no soy tu dueño Ahora que aquí estoy sufriendo, es que comprendo el porqué, que aunque vivo estoy muriendo Si pudieras te lo enseño como tengo el corazón, después de tanto empeño Te demostra lo que siento y tu sigues ignorando mi llanto y mi lamento En otro camino nos dividiste en dos, me duele el alma y eso lo sabe Dios No decidiste, el culpable no fui yo, el único es mejor decir adiós Nuestro camino lo dividiste en dos, me duele el alma y eso lo sabe Dios No decidiste, el culpable no fui yo, el único es mejor decir adiós Adiós, adiós, a veces es mejor decir adiós Adiós, adiós, nuestro camino se divide en dos Y no es que en esto me brindan, pero la vida es muy linda Parada y llorando y sufriendo por un cariño que amor ya lo brindan Sé que fallo algunas veces, lo siento y aunque me pesen La pasión que me tenía que ver no me mantenía, hoy se desaparecen Hoy no hay cabida para el llanto, ni para el sufrimiento En tu honor yo voy a beber Porque esta noche yo me voy de rumba Mi cuerpo pide fiesta y por ti voy a amanecer Quiero llamar en un crucero, cruzar el mar entero y olvidar mis penas con ron Te espero por un amor sincero y ser coarinero y navegar junto a los dos Nuestro camino lo dividiste en dos, me duele el alma y eso lo sabe Dios Lo decidiste, el culpable no fui yo De lo mismo es mejor decir adiós Nuestro camino lo dividiste en dos, me duele el alma y eso lo sabe Dios Lo decidiste, el culpable no fui yo Aunque en mi pecho hay dolor, no importa nadie muere de amor Déjame en salvo yo Bebiendo, se borran los recuerdos Si te vi no me acuerdo, no Déjame en salvo yo En la playa, fogata en la arena Con una nena mucho más buena Una que otra que Nada va a olvidar el dolor La fiesta, con luna y estrellas Para olvidar el recuerdo de ella Ya pa' que, ya pa' que Seguir sufriendo por amor Quiero viajar en un crucero Cruzar el mar entero Y olvidar mis penas con la Y te espero Por un amor sincero Y ser tu marinero Y navegar juntos los dos Adiós, adiós Adiós, adiós A veces es mejor decir adiós Adiós, adiós Nuestro camino Nuestro camino Hoy no, ni vos No es mejor decir adiós Las cosas Las cosas del amor y el corazón Son las más difíciles de lidiar Porque no siempre tenemos lo que queremos Y siempre queremos lo que tenemos La soledad y la desilusión de tu partida Me llevó como ladrón por la noche Y aunque trate de luchar Comprendí que a veces es mejor Decida, decida, decida Esta es una entrega especial De Comando Tiburón Y Calito Mix Special Recuerd Randy La Chota Y gracias por todo, Katy Adiós